Amigas y amigas, cordial saludo para todos, donde quiera que se encuentren, una vez más con ustedes, espero que estén bien en sus diferentes lugares, me había demorado en subir recetas por cuestiones personales, pero aquí estamos al pie del cañón, un abrazo, los quiero mucho y el día de hoy les traigo una nueva receta, es un caldo de pescado, entonces espero que les guste y los dejo con los ingredientes, un abrazo pues. Bueno, entonces los ingredientes son los siguientes, tengo aquí un kilo de pescado, bagre, es un pescado grande, es un kilo, el cilantro, dos tomates, limón, condimentos al gusto, pimienta, comina, paprika, una yuca, la partí en dos pedazos, cebolla redonda, un diente de ajo, dos papas y un vaso de, una taza de leche. Somos los ingredientes para el día de hoy pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el tomate y la cebolla pues ya lo tengo aquí pues sazonando. Aplicamos un poquito de aceite y lo podemos afrir con los condimentos para que nos dé más sabor. Así nos va quedando, le aplicamos el vaso de agua, una taza de leche, una taza de agua y le aplicamos también la yuca y la papa. Espero que les guste este video, saludos para todos, los quiero mucho, como siempre les digo, estaba demorado en subir un video, pero aquí estoy, al pie del cañón pues. Bueno, entonces la yuca y la papa ya le falta un poquito para que esté en su cocción, le vamos a aplicar el pescado que es más blandito, este ya está lavado con limón, sal y vinagre. Entonces, lo vamos a aplicar acá y lo dejamos por unos 15 minuticos a fuego lento. Tapamos, le damos por 15 minutos. Bueno, entonces el caldo ya está, le exprimimos aquí un pedazo de limón, medio limón. Y le agregamos el cilantro, ya lo tengo previamente bien cortado, pequeñito. Y así nos quedó ya el caldo, un delicioso, pues espero que les guste, lo hagan. Esto queda como para levantar muertos, una garraquera pues. Entonces, vamos, procedemos a servir. Mira como queda pues. Queda muy delicioso. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este video, esta receta. Recuerda de salud para todos, los quiero mucho, es mi placer volver a saludarlos. Un abrazo. Hasta la próxima.